Bueno, pues aquí está la sintonía que nos avisa que está con nosotros el amigo Isidro Cedrez, ajúl añate. Ajúl, salud. Por aquí, por las costas candelarieras. Ya oigo de fondo ahí a la familia, estás en... Sí, no, mi hermano que acaba de venir con la compra, mi hermana que le tocó ayer y anoche y ahora se va a Candelaria a arreglar unos papeles y la brisa de... Bueno, la playa del viento le llama mucha gente porque cuando se mete el alicio ese corriendo de Santa Cruz para Capa Candelaria y la vida, el mar risadito y una brisa... Bueno, la gente huye de ella, pero yo de pequeño me crié por aquí los veranos y me siento sobre una piedra notando ese golpe de aire en la cara y es como un masaje. ¿Y cómo está la dama, antes que nada? Bien, bien, de momento está durmiendo. Anoche por lo visto estuvo novelera hasta las tantas. Como hay momentos del día en que se queda traspuesta ahí en el sillón, pues igual le cuesta coger el sueño de noche y ahora está... Bueno, no la quiero molestar. Sí. Porque cuando le dé la gana, le doy el desayuno. Si se quiere dormir otro ratito que lo haga. Sí. Porque la única opción es sacarla de la cama, lavarla, vestirla, peinarla y llevarla para el sillón. Como dice ella, del sillón a la cama, de la cama al sillón. Bueno, Isidro, el tema que vamos a tratar hoy, varios temas que teníamos pendientes, pero hay una cuestión que comienza hoy en la primera página del periódico del día. Aparece, pues, ese, digamos que ese nuevo realce del paseo que ahora llaman también de famoso paseo de los famosos que han venido al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Yo quiero antes que nada, porque después me van a tocar por las verijas, y yo soy precavido y digo, no, a ver, yo no tengo nada en contra de Santa Cruz ni de lo que quieren hacer en Santa Cruz con respecto a convertirlo en una ciudad turística y mejorarla. No, están equivocados. Lo que sí me molesta es que en esta zona, en nuestra querida ciudad turística del puerto de la Cruz, proyectos como esos, que ya estaban desde incluso hace mucho tiempo, don Nicolás González Lemus, que tú y yo estuvimos en su casa poco tiempo antes de fallecer, a descanse, pues ya nos habíamos dicho. Sí, correcto. Y que José Manuel Martín también nos dijo que dónde se podía hacer y demás, la idea de él. De eso hemos hablado un montón, igual que hemos hablado de lo de Michael Jackson, lo de los Beatles. Isidro, ¿qué nos pasa en el norte? ¿Qué pasa que los vemos nosotros y no nos lo ven los que tienen que verlo? No, los que tienen que verlo o no lo ven o ven por los ojos de la capitalidad. No sé, la capital es la capital, Isidro. Tú te dedicas a lo que tú te dedicas y yo me dediqué a lo que me dediqué, pero si estuviéramos dedicados a un mundo como el de la política, tendríamos por encima de nuestro pequeño entorno pueblerino por la capital, como el trampolín. Bueno, pero entonces, eso vas a hablar un poquito... Estoy intentando entenderlo. Sí, pero eso es un poquito como hablar de, no sé, de avasallamiento, o de decir, un vasallo. En serio, a ti quien te paga es tu pueblo, quien te ha votado es tu pueblo, quien tiene que defender. Ya, pero mira... Y cuidado, que me consta que todos quieren hacerlo, pero necesitamos que nosotros también nos unamos. No hay que echarle culpa solamente a los políticos, alcaldes, alcaldesas. No, no, nosotros, nosotros. Sí, el pueblo se supone que... El pueblo que yo conocí cuando era un joven de veintipico de años no es el mismo pueblo en el que vivo hoy en día. Con el paso del tiempo, aquella rabia que nos daba y aquellas ganas de salir a la calle y de cambiar las cosas, como era hasta volcar guaguas de tizza cuando las cosas se ponían tal, aquel pueblo hace tiempo que se hizo mayor y el pueblo en el que vivimos hoy en día está como más amansado. O sea, la sociedad sabe cómo jugar con la población y lo tiene perfectamente hecho. Mira, tuvimos una manifestación en Santa Cruz. Ahora hubo otro en Playa de las Américas. Y viendo las noticias y demás, pues te encuentras con que todo queda oscurecido por un grupo pequeño, pero un grupo que salta a la playa con la bandera canaria y se pone aparentemente a hostigar a unos turistas. Y digo aparentemente porque tampoco yo voy a acusar ni a dejar de hacerlo. No, no. Por el hecho de que aparece en la prensa y como bien sabes, porque te lo envié, me lo enviaron esta mañana y te lo envié, resulta que alguien ha estado buscando en los archivos de Arona y se ha descubierto que en lo que va de año se ha gastado 40.000 euros en dinero para noticias y demás en los dos periódicos principales de Tenerife. O sea que no te digo que la prensa esté con cara, pero sí sabemos quién le está pagando. Una filtración. Hoy en día, hoy estamos en la... A ver, eso es bueno para la democracia en cierta manera. No se nos puede olvidar. Que el pueblo se entere de lo que está pasando no es malo. Sí, sí. Además que si hay... Por otro lado, en Gran Canaria hubo un acto que, bueno, puede ser hasta repulsivo. Yo he visto un montón de fotos. He visto a la policía repartiendo porrazos. He visto una fotógrafa profesional con la boca y la nariz partida echando sangre de un porrazo. Un tío en el suelo maniatado que pasó la noche y tal. Hay vídeos. Pero la gente está pasando los vídeos, pero no pasan los vídeos porque si pasan los vídeos y ves la cara de esa gente, automáticamente los pueden meter en el cuartelillo. Los pueden denunciar porque vamos a acordarnos de una cosa. Rajoy, en su momento, creó la posibilidad de lo que se llama... La patada en... Y eso, Corcuera también no era como se llamaba el otro, ¿no? Sí, sí, la ley... Ah, no, la ley Mordaza. Tú te refieres a la Mordaza. La ley Mordaza. Y eso sigue evidente. Eso no se ha quitado. Sí, sí. Y a la policía, la policía como que no te metas con ellos aunque tengas algo de razón porque tienen la ley de su parte. Sí. Y por lo tanto, mira, pero la opinión la tiene. Y si un pueblo sale a la calle a protestar de esto, aquello y lo otro y porque no sé qué motivo, porque tampoco estaba ahí, no te voy a decir ni blanco ni negro, y la policía agarra las porras y empieza a pegar leña, eso me recuerda cuando el Chovito aquí en Candelaria, las caletillas. Sí. Pero a mí... Una gente que había pagado sus impuestos, que había pagado su luz, que había pagado su agua, que había fabricado sus casitas y que estaba todo regulado, de repente hay una avenida que tira para allá. La policía incluso vino de Sevilla para no involucrar a los que viven aquí. Y, colega, yo los vi coger a gente mayor en brazos, pasar al otro lado de la valla que habían creado ahí con unos plásticos y tirarla solo como quien tira un saco de cemento a una mujer de 60, 70, 80 años. Sí. O sea, aquello fue brutal. ¿Y qué pasó con Chovito? Al final lo denunciaron y al final ganaron y creo que le dieron unas perritas, pero aquello ya está destruido y no te lo pierdas. Chovito está debajo de lo que era la unelco, de las caletillas, que la están lentamente desmontando. Y resulta que si te pones a buscar información aquí y allá, eso está todo parcelado y está vendido para grandes chaleces con piscina. Y había que simplemente aclarar el sitio y quitar a esa gente de ahí para poder llevar esos planos. Y esto puede parecer una de ciencia ficción, pero ya verás como la razón la tenemos al final porque es lo que está sucediendo. ¿No te parece que quizás incluso pensando mal, como dice el dicho, piensa mal y acertará, dicen algunos por ahí que son tremendistas, pero bueno, alguna vez se puede que tengan razón, que esos exabruptos y esas personas que se metieron con símbolos de nuestra tierra y que se metieron con la palabra Gediondo. Esa gente, esa gente puede que lo que fuera... Se me pasó por la cabeza. Sí, que fueron para reventar, que fueron pagados para reventar y para que saliera la fotografía. Sí, yo también tengo esa duda en la cabeza y más que una duda es, vete, provoca, ensucia el asunto general porque de lo demás no sabemos. También sabemos que en Santa Cruz cuando fue, tú ves las fotografías y ves la cantidad incente de gente que hay, pues decían que si 16, 20 mil personas. Y tú perdona, yo sé contar. Y yo veía hasta cuatro personas por metro cuadrado empujándose por ahí para adelante y la cifra andaba más cerca de las 100 mil que las de 16 o 20 mil personas. Pues ahora no sé, en las Américas dicen que no sé cuánta gente, fotos pocas y volvemos otra vez. O sea, Américas, cristianos, ayuntamientos que mandan noticias constantemente a periódicos que son pues una media de 20 mil euros por periódico de los dos que tenemos locales. O sea, ya sabemos quiénes le están dando las 10 pesos y quién puede estar detrás de que la cosa se rompa. Pero es erróneo, es erróneo el poner detrás de una pareja de turistas la palabra porque quien es responsable de esa GDOND son nuestras instituciones y somos nosotros mismos porque no hemos sido capaces de defender el derecho que tiene la ciudadanía para tener un agua de calidad, para tener una costa saneada y eso ha pasado. Yo decía esta mañana que lo que no ha pasado es que hemos hecho infraestructura para el siglo XX y que se han quedado en el siglo XX y no han pasado el XXI. Y están muy obsoletas lo que pasa aquí en Punta Brava con la depuradora, lo que pasa en tantos sitios y al final quién tiene la culpa es el pueblo. Hombre, encima. Sí, lógico. Bueno, el pueblo tiene sus culpas también. Deja que nieve en las cumbres, que ojalá lo haga en invierno. Pero ya sabemos que cuando haya nevado y la gente suba para arriba con su picnic, con sus bolsas de plástico y demás, habrán dos o tres contenedores de basura. Para abajo habrá un montón de plantas pisoteadas. O sea, sí, o sea, está claro de que la palabra GDOND no se puede extender a más de un tal. Yo estoy en la playa, la viuda. Hay una parte de la playa donde no puedes bajar porque es donde todo el mundo baja con los perritos y allí nadie recoge la mierda del perro. O sea, tienes que andar con ojo porque vas pisando callado y de repente no es un callado, o es un callado de color marrón que acaba de cagar un perro. O sea, pero lo que son las aguas fecales, lo que son... Mira, yo recuerdo hace 30 y pico, 40 años que leí, no recuerdo quién lo escribió, pero la genial idea de que a partir de ese momento sería buena idea avanzar en el hecho de que si fabricas un hotel, separa la tubería que lleva el agua de la taza de bate de la del lavabo, de la del bidet o de la ducha, porque son aguas diferentes y unas se pueden tratar y utilizar de nuevo en lo que quiera que sea y las otras está claro de que ya son otro tipo de agua que también se pueden reutilizar porque tú hay... lo que no tenemos en Canarias existe en otros sitios que tú coges aguas fecales, las pasas por una serie de filtros, quitas la parte sólida, oxigenas la otra y se utilizan en el campo, en la agricultura. Pero aquí en la agricultura es la platanera la que se está llevando toda el agua de nuestra galería. Pero podríamos aprovechar esa... No tengo nada en contra de la platanera, pero el plátano es una planta que consume tan ingente cantidad de agua que creo que va siendo ahora que nos planteamos la posibilidad de cambiarlo por otro producto agrícola que no sea tan agresivo. Yo recuerdo como don Teleforo Bravo decía que nosotros no habíamos sabido aprovechar en cierta manera esa condición volcánica de nuestro suelo para precisamente hacer que el agua pues sea pura, que se mantenga manantiales, la humedad edáfica, lo que es la capa freática y después medáfica, el sentir que la humedad se quede en el terreno. Bueno, un montón de cosas que, bueno, a través de César Manrique incluso se introdujeron como parte esencial de los parques y de los jardines que hasta ese momento eran más que de tierra. Y entonces, pues, claro, ese tipo de cosas parece ser que ahora también vuelven otra vez a ser ignoradas, ¿no? Cuando dicen no hemos sabido, da la impresión de que es el pueblo quien tiene que pensar en esas cosas. No, no, yo me refiero... ¿Quién piensa en esas cosas? Estamos hablando de quien debe pensar en esas cosas, son gente que no lo hace porque mi abuelo decía, un país para el que funcione necesita estadistas y no políticos. Yo me acuerdo que me cogió un 33 que digo, ¿y cuál es la diferencia? Abuelo dice, un estadista piensa en las próximas generaciones. Sí, claro. Un político piensa en las próximas elecciones. Sí, pero también te digo una cosa, la responsabilidad nuestra de que como pueblo nos hemos dejado dormir. Ahora mismo, yo decía esta mañana, estamos con normas y medios obsoletos en movilidad, en sanidad, en educación, en agua, tratamiento de agua residual es tremendo. Estamos en el bar, protestamos cuando vamos ahí entre unos y otros, pero no nos plantamos, no salimos a la calle y si lo haces, ten cuidado, que te puedes llevar un par de porrazos también, porque hemos perdido tal cantidad de derechos que cuando querramos recuperarlos va a ser a costa de alguna nariz rota o un golpe en la cabeza. Te digo la última noticia. Es necesario. La noticia de esta mañana, que no salía en prensa porque se dio a conocer esta mañana, en principio, la Universidad de La Laguna entra en huelga. Profesores, alumnos, es decir, estamos hablando de un órdago a lo que es en sí la gobernabilidad desde el punto de vista de la educación, pero es que sanidad, yo escuché esta mañana en Radio Nacional de España al representante o al presidente del Colegio de Médicos y sinceramente el hombre tenía una forma tan jocosa, tan amena de decir las cosas con lo que está cayendo a sus compañeros y demás que yo me quedé sorprendido con qué facilidad se habla de que no funciona, la sanidad no funciona, no funcionan los aparatos, no tal. Él lo dice de una forma tan generosa como diciendo váyanse a la privada, oiga, váyanse a la privada, lo que puedan, los demás que se mueran. La intención es esa. Es tremendo. No tuvimos en las últimas o anteriores elecciones un señor a cargo de la parte esa médica que había sido uno de los grandes... Sí, sí, de la sanidad privada. ...de la empresa privada. Sí. Lo cambió todo, privatizó unas cuantas cosas y volvió a su antiguo trabajo. Sí. Y todo sigue igual. Yo recuerdo un señor, Pedro Luis Covía, ya paz descansa, si es que tiene paz, que en su trabajo, que también era el mismo delegado de la parte esa médica del gobierno de Canarias, era el señor dueño de las clínicas, como la haber vio en el puerto y un par de ellas en Santa Cruz. Él tenía en sus clínicas los aparatos que en la seguridad social no había. Pues mira, ahora, curiosamente, no hay acuerdo. Ahora tú, mi suegro, se cortó un dedo para el hospital universitario. Es decir, vienes aquí, bueno, aquí te pueden tratar, te pueden ayudar, pero después para allá, pero quien dice, quien dice un corte dice cualquier cosa. Es decir, ahora no pueden parir aquí las mujeres, ni en el hospital, mal llamado hospital del norte. Tienes que ir a Santa Cruz. No, no hay, no hay. Es decir, tenemos unas infraestructuras creadas para qué, para qué. Mira, Rosy estos días atrás se encontraba mal, un dolor y no sabíamos de qué era para que hay para allá. Y fue al centro médico. Al centro médico incluso le hicieron hasta un, un, un electro por si acaso y nada de todo eso bien. Y le dijeron vaya usted a la, a la, a la Belview. Nos miramos y bueno, para la Belview. En la Belview la tuvieron el par de horas. Eso sí, dice que la trataron bien, le hicieron esto, aquello y lo otro. Y al final, que nada, que no terminaban de saber lo que era. La idea de la Belview era que te haces un análisis de enzimas que te pueden decir si ha tenido un infarto, que no lo tienes en ese momento, pero que en las enzimas lo registran y tal. Pues no, no había habido tal cosa. Y otra vez para casa. Pues un paracetamol y no sé cuántas cosas más. Vale. Yo trabajé en turismo durante años y mis clientes iban allí con su seguro. Y muchas empresas de seguro británico se borraron de eso porque, colega, eran unos ablazos del carajo y sabemos que la medicina privada concertada cobra de la seguridad social. Vale. Pero mira, Miguel Peceta, en paz descanse, era un tío bastante listo, tenía una costumbre, se practicó durante unos años y él decía, mira, yo cada año, año y pico, me hago mi pequeño estudio, era un hombre corto, en salud entendía lo que podía leer y esto y lo otro. Y se hacía un pequeño trabajo de, vamos, de lo que estaba bien, de lo que no estaba bien, síntomas, vamos a llamarlo así. Y se metía en la velio, decía, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Y pasaba 24 horas ahí dentro y le hacían un chequeo absolutamente total y se venía para la casa tranquilo y contento. Oye, acabas de nombrar a Miguel Peceta y te digo. Y si no le hemos dedicado al trabajo que hemos hablado. No, 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 Isidro, tenemos que sentarnos, yo me gustaría comunicarnos con sus familiares, con su esposa, porque es que a mí me gustaría que, además, en ese especial que se escucharan todos sus temas. O tenemos varios especiales. Sí, tendría que ser un ratito porque todos los temas, los que yo grabé con él, a los que le di vos y a los que le di temas, son hoy en día, si acaso, un tercio, si llega a un tercio, porque él ya cogió carrerilla y se sentaba al piano y al final lo que era un disco se convirtió en tres. Y hay partes de la suite canaria que él completó que yo ni conozco siquiera, ¿no? Lo que él llamaba su obra póstuma y no se equivocó. Pero mira, a mí se me antoja una idea y que quiero compartir contigo, si te parece bien. Como en la suite canaria, en Sazonata, él tiene todos los temas, pues, dedicados a lo que hacemos es lo que tú en principio decías. Es decir, que si ya tienes algunos tú hechos, pero, por ejemplo, uno de los que no hayamos hecho, por ejemplo, de el Roque roqueando, por decir alguno, no sé si estás roqueando o no, vale, pues que tú le escribas una cosita y le pongamos el tema al lado, para darle dignidad y sobre todo visibilidad y también audio a su saber hacer, porque es... No, no, no hay problema. Los que no tienen... A mí me gustaría que la orquesta sinfónica, la orquesta sinfónica, desde aquí hago el llamamiento incluso al amigo y amigo mutuo tuyo y mío, que es Jesús Agomar González y llama, para que en algún momento determinado el trabajo de Miguel Peseta también lo dignifique. No sé, pues también incluso... No hay un rincón del archipiélago que no tenga una preciosa pieza musical en su honor, desde Las Cañadas, pasando por La Rotava, pasando por Garachico, por Teno, por La Naga, el Puerto de la Cruz. No hay un solo rincón del archipiélago chiní. Sí. Magua, uno de mis temas más pequeños y favoritos. Sí, a todos ellos se les puede poner una pequeña introducción, los que no la tengan, porque aquello empezó siendo, yo te cuento y tú le pones música. Sí. Pero, te digo, él terminó de hacer el trabajo por 50 años después de que empezáramos aquello y los discos están ahí. Bueno, bueno. Los discos están, y la música preciosa, que incluso ocurrió gracias a un piano que su hermano, a descanso también, Pierre, le regaló, un ordenador absolutamente increíble, un piano moderno, un piano eléctrico, pero que le aprietas un botón aquí u otro allá, ahí donde te dé la gana, y lo puedes convertir en un Steinberg, lo puedes convertir en cualquiera de los pianos más famosos del mundo, por el tipo de sonoridad y para acá y para allá. Y luego tiene la orquesta, tú haces la parte de piano y luego puedes convertir estas notas en violina, aquellas en trompeta, pero tienes que ser músico para saber lo que estás haciendo. Sí. No se trata del tuc-tuc-tac, tuc-tac, que oímos hoy en día, ¿no? Sí. Y estuvo jugando con aquello, yo estuve algunas noches ahí alucinando con lo que era capaz de hacer, y de hecho tiene la versión piano-piano y la versión de piano y orquesta, que sigue siendo una joya y que mucha gente probablemente la prefiera, aunque te digo una cosa, yo sin ser un gran entendido de piano, yo aprendí a amar el piano de Miguel Tessette, y con la orquesta no está mal, pero prefiero el piano, perfectamente prefiero el piano. Sí, yo también, la verdad que además la esencia suya está no solamente en la composición, sino precisamente en ese virtuosismo que tenía a la hora de... Sí, no, no, sí, era, Miguel con el piano era buenísimo eso, sin duda. Yo recuerdo cuando terminaba a veces de trabajar y como él estaba metido, porque vamos, no se ganó la vida como pianista, tocaba y entraba un dinerito aquí y allá, pero lo de él era la electrónica, reparando televisores y cosas por el estilo, para la cadena Sol y empresas en aquella época, que hoy en día ya no se repara nada de eso, ahora se quita uno y se pone otro. Sí. Pero él estaba metido en eso, y yo como sabía lo que había, pues una vez en semana, cogí la costumbre de repente aparecer por ahí, por la casa, desenchufarle el soldador y el padre de cosas, y me quedaba mirando, y decía, Isidro, no me fastidies, que esto tengo que entregarlo con urgencia, para acá y para allá, y yo lo miraba todo serio y le desconectaba todo aquello, le cortaba el rollo, como decimos aquí, levantaba la tapa del piano y le ponía la partitura adelante y le decía, tus manos, me preocupa más la apertura de tus dedos y la práctica de tus manos, que lo que vayas a poner en la mesa mañana, digo, mañana es otro día. Y le obligaba, le obligaba a darme un concierto de una hora o algo así, yo me sentaba, el privilegio que tenía, pero le buscaba incluso de las partituras así más difíciles, donde hace falta tener una gran experiencia, un dominio de los dedos increíbles, yo alucinaba con aquello, él terminaba de tocar, le volvía a encender todos los trastos, nos daban un abrazo y yo me iba para casa, y él había hecho su práctica de piano porque lo estaba dejando. Lo estamos escuchando de fondo. Miguel Pezeta, Valle, Tahoro. Escuchen, Escuchen esto. Sí, total. Es increíble, como uno sin saber... Esa podríamos ponérsela cerca de los oídos al señor Henares, que puede que le guste como un oigno, al final de cuentas dos tercios del baño de la rota, que está bajo la villa de la rota. Pues estoy seguro que Francisco sería muy permeable, este tipo de cuestiones, porque él es un hombre de cultura, de música. Yo creo que todos, es decir, yo creo que, a ver, yo quiero creer, Isidro, que la gran mayoría de personas que se meten ahí, lo que quieren es lo mejor para su pueblo. Lo único que nos falta a nosotros es la unión entre los pueblos. Bueno, pues, mientras el pique sigue, si tenemos pique hasta en lo de la insularidad de una provincia con la otra, que no la tiene la gente de la calle, no la tiene, el pique está a otros niveles, tú tienes gente de Gran Canaria para aquí y son canarios, tú vamos de aquí para allá y somos canarios, y comemos juntos, hablamos juntos, y nos reímos juntos y para acá y para allá, el pique lo tienen las instituciones. Tú no sabes el pan con chorizo perro de la Villa Mariana de Teror, que comimos mi mujer en los chiquillos cuando estuvimos hace unos meses atrás. Tremendo. Sí, que no es, es diferente, no es mejor ni peor que el que te puedas comer en La Palma. No, pero aquí, hombre, el de, el de uno que es muy famoso aquí, que es el de precisamente el guincho, ese chorizo palmero o ese del guincho, son famosos el mundo entero, oiga, pero que quiero decir, que uno se siente canario, una pata aquí, otra pata allá. En cualquier rincón del archipiélago estás en tu casa. ¿Te acuerdas de aquel programa Siete Islas que le dedicamos al archipiélago con los niños del colegio Nazaret? Sí, cierto, cierto. Sí. Que el trabajo se llama, eh, Sí, en mi casa, el patio de mi casa. El patio de mi casa, sí. Que lo tengo escrito por ahí todavía. Lo hicimos en la Plaza Viera y Clavijo, ¿no? Efectivamente, sí, señor. Sí, señor. Efectivamente, con niños que tendrían tres, cuatro años. Eso fue la etapa, eso fue la etapa de, de Vicente Quintero o, o más después. Sí, de Vicente Quintero, efectivamente. sí, ¿no? Te digo, crías que hoy en día andan por la treintena y en aquella época tendrían tres, cuatro añitos. Bueno, yo tengo grabado el relato y teatro costumbrista en los colegios de este pueblo que los chicos, yo he visto chicos aquí que son casi abuelos, así que imagínate. Sí, sí. Casi nada, casi nada. El tiempo vuela. Bueno, sí, el tiempo vuela. Tempus fugit, como dice el otro, y aquí también, Isidro, porque ya estamos terminando, así que, bueno, ¿qué más cosas? Nos quedan dos, tres minutos nada más. ¿Qué decimos? Pues que sea lo que sea, el mal que sea, la fiebre que sea, el veneno que sea, hay que vacunarse y uno no se vacuna quedándose en casa o hablando con el vecino o protestando en un barco o una cerveza o un vaso de vino adelante. Si no estás de acuerdo con la vida que tienes y puedes hacer algo para cambiarlo, muévete. Y si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. Hazlo con los que vienen. Con los que vienen después, claro, claro que sí. Y una cosa, mira, uno de los vecinos que siempre me dice, si sigan en la brega, eh, ni para atrás, para adelante, sigan en la brega. Y eso es lo que te digo, Isidro, que nuestro granito quedará ahí y ojalá que cunda y que siembre, pues también no guerra ni ira, sino amor por lo propio, sin denotarlo de fuera, oiga, es simplemente ahondar en aquello que nos hace como pueblo, que nos engrandece como pueblo, la solidaridad, ahora que están llegando tanta gente, el amor a los padres, a las tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a nuestro folclore. Oiga, que eso es algo que no se falta, eso no se dan los colegios, concio, se dan la familia. No, no, se dan la familia, y ese preocuparte de tu dignidad, que es lo que al final te va a dar la satisfacción o no de una vida vivida. Pues nosotros sacamos esos huesos de lo que es en sí las vitrinas, que también están bien que se enseñan en un museo, no digo que no, pero este hueso con el cual vamos a terminar Isidro, tiene una simbología muy grande, porque es un mensaje que dejamos. Por el hueso de aquel que un día fue grande, Aguñe y Acorón, Natsajaña, Chacoñame. Y hasta el fin de los días. Bueno, y hoy un abrazo bien fuerte al cielo para Miguel Peseta. Efectivamente. Pues nada, corriendo para dentro que Carmencita, como se llama, autodefine ella misma, yo la llamo Viña Carmen. Sí. Pero Carmencita ya está empezando a requerir mi servicio. Hay que ver, hay que ver qué valía tiene esa mujer, que no tiene dos, sino tres rodillas, dos en las piernas y una en la cabeza. Y nos respetó la vida. Oiga, que hasta ahora no se ha inventado nada que nos traiga aquí, sino una mujer. Un abrazo, un abrazo. 98 para 99 y con ganas de seguir tirando. Bueno, pues a Chamal la bendiga. Un abrazo bien fuerte. Esperemos que sí. Igualmente. Mira, con Puerto de la Cruz nos vamos, eh, con Miguel Peseta y Puerto de la Cruz. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!